¡Suscríbete al canal! A todas esas personas que me escriben desde Brasil, desde Italia, desde muchas partes del mundo, disfrutando siempre a través de nuestra página web www.corazonyanero.com, el programa Talento de Corazón Juvenil. De verdad, muchísimas gracias por siempre estar en sintonía en cualquier parte del mundo. Ahora sí, Venezuela, estamos preparados para disfrutar de todo el talento que nos trae el Estado Apure. ¡Veamos! Venezuela, seguimos escuchando todos los comentarios de nuestros representantes. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a la mamá de María Victoria, que es Ana. Ella nos va a comentar, nos va a contar si este talento de María Victoria es heredado por algún familiar o simplemente es cultivado por algún profesional de nuestra música llanera. Buenas noches. De verdad, estamos muy complacidos y orgullosos de que mi hija María Victoria haya quedado seleccionada en esta gran semifinal de talento de corazón juvenil. Es algo que nos llena de orgulloso y estamos muy regocijados por eso. Yo quiero darle las gracias a Dios Todopoderoso y a todo ese maravilloso equipo de producción que ha trabajado para que los niños de Venezuela participen en ese programa. Mi hija María Victoria viene de familia de músicos y cantantes. Es por eso que ella desde muy pequeñita se ha caracterizado por ser una niña preocupada por la ejecución de instrumentos, por el baile de coropos, por el canto. Se preocupa mucho por aprenderse sus canciones. Es por eso que, bueno, muchísimas gracias a todo ese maravilloso equipo y a Dios porque ha permitido que ustedes hagan ese programa. Fueron las palabras de la señora Ana, representante de nuestra querida y apreciada María Victoria. Ahora sí, Venezuela, es momento de ponerse cómodo porque vamos a disfrutar de esta apureña que nos va a regalar todos sus talentos a través de la pantalla de Corazón Llanero. ¡Disfrutemos! Que bonito se divisa todo mi llano al llegar al paso Arauca. Se ven en la lejanía, surca en el cielo, hermosas gavionas blancas, con rumbo hacia Cunabiche. Se pierden en la distancia, lo majestuoso del río, cautiva mis añoranzas, que bella es la tierra mía. Donde el recuerdo descansa, donde copla ya no hicieron, hacen una remembranza. Con rumbo hacia Cunabiche. Espejos de aguas tranquila, en su cautel, donde se peinan las caras. Inspiración del llanero, feliz y sincero, donde el verso se remasa, jugando con las espumas, saludan a la barranca, las aves multicolores. De mi canoero se espantan cuando sale su canoa, remontando a la palanca, el lindo llano de mi copla. Sederos de mi añoranza, jugando con las espumas, saludan a la barranca, las aves multicolores. Del canoero se espantan cuando sale su canoa, remontando a la palanca, el lindo llano de mi copla. Sederos de mi añoranza. Excelente interpretación María Victoria, muchísimas felicidades. Pero veamos qué nos tiene que comentar nuestra jurado calificador, también apureña, Yoreli Salcedo. Gracias Carolina. Victoria Pérez, nos llega desde mi hermoso estado Apure. Un saludo para toda esa gente bella, mis paisanos apureños, en especial para la gente de mi pueblo El Orza. Dios me los bendiga. Victoria, nos trae un tema titulado Belleza del Paso Arauca. Autor, Víctor Pizuela, el Gavilán de Varinas. Este tema fue grabado por el rey del pasaje, don Jesús Moreno, del Samán de Apure. Mi niña, cantaste el tema muy afinado, tienes un hermoso color de voz. Mi recomendación es que en el coro del tema no cortes la frase, porque cuando lo haces, tiendes a salirte de la métrica del tema. Por lo demás, buena entrada del tema, bonito remate, tienes una voz hermosa. Te deseo mucho éxito. Dios te bendiga. Le quiero dar las gracias primeramente a mi Dios Todopoderoso y a mi jurado, la doctora Yoreli Salcedos, por esa excelente recomendación que me ha dado, que me ayudan a seguir adelante en mi trayectoria como cantante de la música llanera. También le quiero dar las gracias a Talento de Corazón Juvenil y a Corazón Llanero Multimedia, por esa hermosa oportunidad que me han regalado de llegar hasta aquí, hasta esta etapa de este prestigioso programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yoreli. Bueno, María Victoria, excelente otra vez esa participación, esa interpretación en ese tema, bellezas del paso a Arauca, Venezuela. Tenemos que hacer una pequeña pausa, así que usted no se puede apartar de nuestras pantallas, porque enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón Juvenil. Y recuerden también participar a través de nuestras redes sociales, que son arroba corazón llanero, en todas nuestras formas. Y también recuerden que al finalizar nuestro programa de hoy, a través de la página web, usted podrá hacer su votación para clasificar a la próxima ronda a cualquiera de sus participantes favoritos. Así que www.corazón llanero.com es nuestra web. ¡Ya venimos! Clasificados Femeninas Ashley Acosta, Estado Aragua Brandalín Barrios Brandalín Barrios, Estado Amazonas Masculinos Misael García, Estado Aragua Andrés Hernández Estado Cogedes Andrés Hernández, Estado Cogedes Estízio Misael García, Estado Aragua Misael Comis Déjame Emlene Cogedes